Si hará que juegue la puerta por el medio, va recibiendo Enrique, Enrique toca la puerta atrás, Moreno Martins jugó en el 2008 contra Toleroso Y había un Enrique que no se sigue al mismo, va porción Artito Vizal, la puerta contra el área, sale Fabio Y pega de punta, la derecha para arriba, la puerta contra el centro izquierdo, baja el boliviano, Moreno Martins lo bajan, lo tumban, dice que no al árbitro Y tiene que ver que los artigos, Artigo se hace un rodeo, se le pausa, juega la derecha para un paréntesis que va a dar atrás de eso Suba el territorio, cruceiro, tira largo a la puerta, viene corriendo, Nacho Bagné del centro, enganchó, va a jugar la puerta para Correa Centro que viene, muy bueno, le queda a Mato, media vuelta, toca para Piat y a suelo Era que no lo que no tiene, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOL! ¡G Ontario forever! ...mucho y siguen los talentosos, Nacho Piat y entró al área, como si fuese el mejor de los Belanteros, la cambio para la zurda, y mandó un Remate 빨리 para los 10 minutos silencio ¡G kamceğin задio mundialista Devgana! atrizado y Supercal, son nichas, idio pechet, dar menos jamás, la gabiding del jugo Nacho Piatti, el talento azul, gana para San Lorenzo 1 Cruzeiro 0 en 10 minutos en el lleno partido Tercero para Piatti en esta Copa Libertadores Goleador del ciclón, ahora el Cruzeiro para eliminar la San Lorenzo Necesita 3 goles Qué golazo, qué golazo de Piatti Cómo se sacó de encima el defensor de Cruzeiro Qué buena jugada que nació por la derecha Cómo se la bajó Matos Y Piatti que venía a los últimos partidos, medio ausente Ahora dijo, este soy yo, la mejor versión de Piatti Para poner a San Lorenzo 1 a 0 Y ahora darle una enorme tranquilidad al equipo argentino Señoras y señores, hay pelota para Cruzeiro Es un recorrido contra el área Aquí la pelota, no la puede sacar, le queda la puerta al Dagoberto Dagoberto tira en el centro, cabeza sobre Rodrigo Gol 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 De Cruzeiro Bruno Rodrigo pone Esto pasa a Nueva Berra, a los 25 minutos casi 26 Señoras y señores, el gol de Cruzeiro Para poner el empate 1 a 1 ahora El Almirio Tercer festejo de Bruno Rodrigo en la Copa Libertadores San Lorenzo igual adentro de semifinales Necesita dos goles más el equipo brasileño Bueno, a sufrir muchachos Como dio Magna 1 a 1 26 Y bueno Se había quedado San Lorenzo Ya no tenía la misma presión en el medio que en la primera etapa Ya el partido se jugaba mucho más en el campo a su grana Y el cabezazo Le ganó a Valdez en el salto de Rodrigo 1 a 1 Y ahora empezaron a aportar los minutos Ahí la puerta viene sobre el campo de Cruzeiro Va a buscar la Matos La puerta viene para que la baje Enrique Tiempo cumplido señores Ya nos pasamos los 49 La viene enganchando Everton Ribeiro Ribeiro tira largo pelotazo Ahí está sacando Kahneman Cabezazo va contra el área La tiene Torrico San Lorenzo semifinalista San Lorenzo semifinalista de la Copa Pero todavía no termina San Lorenzo llegando Entre los 4 mejores de América Entre los 4 mejores del continente Junto a Nacional de Paraguay Lleva el segundo clasificado Terminalo Terminalo Vázquez Terminalo La saca Bruno Rodrigo Cambia la izquierda para Eugenio San Lorenzo Esto es la sobrefinale Terminó el partido Y San Lorenzo del Magro Es un grito En el estadio Mireirao En el silencio Del Magalá de Espintos Ahí está el Belo Horizonte Es azulgrana Y aquí están Bailando un muerto Un silencio de bosque Petrificado Se apodera De las arquibancadas Como lo dicen A las tribunas En las canchas de Brasil San Lorenzo Después de 26 años Con la misma garra Camboyana De aquel equipo Del Gambino Llega a las semifinales De la Copa Llega al receso Llega a esperar Dos largos meses Pero allí Los caballeros De la angustia Los jugadores Con la gente Desde lo más alto Como hace una semana En el arena En un gremio En el sufrimiento Pero también Ahora Reconfortados Con un largo viaje Y con la clasificación A semifinales ¿Quién dice Que esta Copa Es fácil Si es el Lorenzo Le tocaron Los tres brasileros Para definir Dejo afuera Botafogo Dejo afuera Gremio Y deja afuera El mismísimo Mineirado A Cruzeiro ¿Quién carajo Dice que es fácil Esta Copa? San Lorenzo Sortea Todos los obstáculos Más complicados Que se venga La Luz Que se venga Bolívar Que sea cualquiera Porque justamente El equipo Del Patón Hace pata Ancha En Brasil San Lorenzo En semifinales América Tiembla